La Cámara de Comercio de Buga, en alianza con las instituciones que forman parte de la red local, cerró la programación de la Semana Global del Emprendimiento con el Minimi Up, Mujeres Emprendiendo, las cosas como son. La conferencista Ana María Giraldo, en compañía de cuatro mujeres emprendedoras de establecimientos como Malú del Campo, Carites Uniformes, Faja Sirena y Dulce Majo, compartieron en este espacio sus experiencias como empresarias y aprendizajes durante el tiempo que llevan en este proceso. Lo importante en este proceso es tomar todas las experiencias de vida y seguir construyéndonos. Un abrazo para todos los emprendedores, sigan adelante, es un momento de crisis, pero podemos seguir adelante, podemos unirnos entre todos y avanzar. Además, la emprendedora y conferencista Bugaña hizo la reflexión sobre la idea de compartir y no competir en una época de crisis general como la que está viviendo el mundo. Tenemos que transformar nuestra mentalidad, siempre pensamos que la persona que está a nuestro lado está tratando de robarnos en el mercado el cliente que nosotros queremos y hay muchísimas personas a las que nosotros podemos atender. Como emprendedores tenemos que pulirnos y empezar a mejorar en todo lo que le brindamos al cliente para hacer la primera opción. ¡Gracias!